La compañía de Cristo A pesar de mí, eh, eh, siempre tú estarás Yo soy pa' ti Yo compro tu amor, tu amor Y no hay nada mejor Producir Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie más Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Solo por tenerte cerca Más cerca de mí Si te dice que se va Es porque no amas ninguna No aguantas la curiosidad De noche no vio la luna Yo bailaría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos Y que aún no sabes todo lo que daría por ti Ya me cansé De correr y correr de ti Me alejé En todo fracaso y no puedo Tú ya me vas a seguir ignorando A ti entregarme es lo que quisiera Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Solo fue por mí Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano paso a paso Me lleva 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 Records GTV Y es que tú llegaste a mí Cuando nadie me alcanzó Tu vida diste por mí Y ahora cargo con la música Vamos a ver si todo va a ir a bien Que me asegura que no te vuelvo a fallar Dile Latin Music Records Mira que bien Que bien se siente la vida El camino con Jesús Eres mi plenitud Que no quiero morar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar que tú eres mi mundo desigual Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que se Que haces mal de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté No siempre hago lo que quiero No lo puedo comprender La razón por qué prefiero Lo que no debo hacer Aún así me amas Aunque a veces me tropiece En tus brazos En tus brazos yo me rendiré Siempre seguiré tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero, 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 quiero Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de mí Y a pesar de mí Siempre tú estarás Y yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Perfecto no soy Perfecto no soy Donde él quiere que esté Tengo bajo tu amor Y no hay nada mejor Tu sangre me lío Yo vivo y viviré Dando gloria a él Te beso mis pasos Según logros me fracaso Si me tomas de tus brazos No sé que lo lograría Si me critican no arrojazo Ignoro lo que trae a brazo Lo rechazo Poderme guarda Y me hace vencer En mi audición tú estás En mi casa estás En mi trabajo estás Conmigo estás Yo vivo bajo tu amor Y no hay nada mejor Tu sangre me lío Ya me cansé He decidido darte a ti mi corazón Pero esta vez Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Mi corazón solo pa' ti Solito pa' ti Descansé y lejos de ti Nada conseguí Nada conseguí Descansé y lejos de ti Nada funciona Todo termina En tristeza y dolor Pero tú llegas y para mí eres lo mejor Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Nadie más He decidido darte todo lo que tengo Yo sin ti no puedo Te amo Te amo y te creo Cuando dices que te pongo a ti primero Con Jason no se esconda Pronto viene aguacero Yo vivir en tu verdad es lo que quiero Mis cargas ya no pesan Contigo voy ligero Y es que contigo todo empieza Mis dolores de cabeza se van Ya no pienso en el que dirá Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Yo quiero volver a ti Con noces de estrategia Bien pa' convencerme Voy a acercarme A ti yo quiero Mis pensamientos solo tratan de tenerme Que no contaste y que huya Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti Nada me sabe igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti Todo me sale mal Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Si te dice que se va Es porque no ama ninguna No aguanta la curiosidad De noche no vio la luna Que yo bajaría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos Ni que aún no sabes todo lo que daría por ti Si te dice que se va, es porque no amas ninguna No aguanto la curiosidad, de noche no veo la luna Yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos y que aún no sabes todo lo que daría por ti Ya llevo tiempo dentro de mi mente, y yo ya llevo un par de meses Que en ti yo pienso, pero él te miente, es que tú eres tan diferente Quiero darle pa' atrás al reloj, quitar tu dolor Yo sé que soy yo, quien será el corazón, yo te amo mejor Si va, y pronto va a querer volver, eh, pero si se va Él tiene todas las de perder, eh, si va, y pronto va a querer volver, eh Pero si se va, él tiene todas las de perder Si te dice que se va, es porque no amas ninguna No aguanto la curiosidad, de noche no veo la luna Yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos y que aún no sabes todo lo que daría por ti A mí me duele verte mal, que tú estés aquí y yo quisiera Esto no es el final, si tan solo tú supieras que Aunque somos amigos, yo mi vida doy por ti ¿Dónde vas? Te persigo, date cuenta que, que Del cielo yo te miro, pero tú no me miras Esto duele más que contigo Y no digas que no, yo no digo mentira, eh Vida mía, mírate, yo todo lo hago nuevo, yo lo hago DVD Lo malo que te hicieron hace tiempo lo boté Si tú supieras lo que Escuchas las producciones de Me cansé de correr y correr de ti, me alejé En todo fracase y no puedo Tu llamado a seguir ignorando Y es que mi vida sin tu amor es un error Solo tú puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Quisiera dar mi vida entera Y acercarme es lo que quisiera No sé lo que yo prefiera Sino todo lo que te quiera Sentir lo que es vivir a tu manera Quiero de tu fuente, no quiero del pozo Mi alma se desespera, corre y avanza Y sé cómo ganarme tu confianza Si vivo desbalanceado ni me sirve la balanza Necesito tu presencia y la templanza Mi vida no abusa ¿Para qué esperes si en ti se encuentra la esperanza? Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma, tú yo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma, tú yo quiero ser A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Hay quien quitó las nubes cuando se dañaba el clima Y ahora comprendo que eras tú pa' que no me deprima Sufrí un par de veces, rompieron mi corazón Pero eras tú quitando lo que me lastima Y eres tú quien a mí me da la fuerza Y aunque vengan tormentas adversas Tú contestas cuando yo te llamo Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano, paso a paso me lleva Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me lleva Toca mi alma Toca mi alma Se siente increíble verte desde que te tengo a ti Las vendas de mis ojos se cayeron y ahora soy feliz Si fue yo, you follow me Otro paso que tú tomas por mí En la noche dura, yeah, you hold me Aunque yo no veo Me llevas de la mano en ti, yo veo Y porque tú a mi lado vas Camino tranquilo, ya se fue la soledad Eres quien me ama a pesar de mi maldad A pesar de mi maldad Si me preguntas cómo fue que yo llegaste aquí en verdad, no sé Pasé por mucho, logré mucho Y al final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí, te digo la verdad No es por mí, si no es por él Por fuego, pero no disparo Al hombro, por lo oscuro, le es mi faro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Por fuego, pero no disparo Al hombro, por lo oscuro, le es mi faro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Lo que voto fue como un lighter Pero no pa' las peleas, ya no hago street fighter Yo no piso solo, solo, también piso viper Sigan tirándome agua en los cristales que prende y los wipers Swipe, dale swipe up, pa' que oiga el nuevo pop Trae más corriente que un 220 y la de Robocop Este un día me tocó, en su plan me colocó Dijo que yo no tenía compi, no se equivocó Ok, préndeme alto, tú Grito en mi amparo y yo nunca lo llevo Saco mis pecados, todo te lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego, pero no disparo Al hombro, por lo oscuro, le es mi faro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Escupo fuego, pero no disparo Al hombro, por lo oscuro, le es mi faro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Me he visto caro sin billete Me salvó, ya no necesito grillete Me sentó en la mesa, me ofreció filete Renovó mi vida, llámame maldete Si buscas recursos pa' P.I. Andamos con el tiempo en las aguas Sentido fly De vacaciones al pescado y de bye Mi fiesta en alta como la torre que hay en Dubai Mi fiesta en la otra tú Nada de que te tengo, nada me falta Aunque en la montaña se vea tan alta Puedo escuchar tu voz conmigo Yo soy partícipe de tu amor Soy testigo Tú salvas libertad Levantas lo bueno Se suma lo malo que planta Me siento bien sabiendo Aunque yo no te vea Sé que me estás viendo Y es que tú llegaste a mí Cuando nadie me alcanzó Tu vida diste por mí Y ahora cargo con la cruz Yo quiero hablar de ti De lo que me hizo tu luz Y encontré tu amor Ya nada es como antes Todo cambió Todo cambió Con tu luz me salvaste Y encontré tu amor Ya nada es como antes Todo cambió Con tu luz me salvaste Me encontraba Me encontraba solo triste Y vacío Y no sabía por qué Como un vagabundo Muriendo de frío Hasta que llegue a usted Vente a Omar el Vance ¡Oh! 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 Logré encontrarte En cada esquina De mi escondite De mi guarida El escucharme Y protegerme Me aumentan fuerzas Para que siga Yo sé que estás Y que a mi lado vas Tú estás tan cerca Que siento como si te puedo tocar Si quiero abrir una puerta Vamos a ver si todo va a ir a bien Que me asegura que no te vuelvo a fallar Dime, ¿cómo va a dar si pierdo tan bien? Ni soy perfecto, ni soy honesto Vamos a ver si todo va a ir a bien Que me asegura que no te vuelvo a fallar Quisiera entregarte mi alma, pero con calma Dime si puedo ir a ver Cargo sin dudas, mil preguntas que no puedo ver Algunas de ellas con respuesta y sigo sin saber ¿Qué puede pasar si decido servir de corazón? Si existe una razón o explicación para mi decisión Y es que últimamente te llevo en mi mente Estoy consciente de que cambias las personas de repente Pero si te entrego todo no pierdo mi dinero Sé que no te agrada la manera en la que lo genero Y aunque quiero o te voy a ser sincero Mi familia primero, segundo mi dinero Tú serías tercero, aún mi fe no es de acero Aunque si creas lo que hiciste en aquel madero Pero vamos a ver si todo va a ir a bien Que me asegura que no te vuelvo a fallar Dime cómo ganar, si pierdo también Ni soy perfecto, ni soy honesto Y cómo saber si todo va a ir a bien Que me asegura que no te vuelvo a fallar Quisiera entregarte mi alma, pero con calma Dime si estoy inconsciente De que te necesito urgente Extraño tanto verme diferente Tú sabes que me haces falta Tú eres omnisciente y volver a sentir tu presencia a mi lado Sería mi mayor presente De que tu misericordia de mí no se ha faltado Siempre te cargo en mi mente porque yo Sé que estás y que a mí me ha robado No estás tan cerca Que siento como si te acuerdas No hay nada Solo Dios Ya soy yo Ya soy yo Sin tu luz Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Yo ya no soy lo que decían de mí Siempre seré lo que tú dices que soy Me preguntan cómo hago para verme así Tú les digo que reflejo tuyo Yo soy Y que esta vida nueva La tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya tú estás Que estoy completo y no a mi vez Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que les dé curiosidad Más como él menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que les dé curiosidad Más como él menos de mi humanidad Mira que bien Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Y que esta vida nueva La tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya tú estás Que estoy completo y no a mi vez Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que les dé curiosidad Más como él menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que les dé curiosidad Más como él menos de mi humanidad No hay nada Solo tú Solo tú Yo soy yo Sin tu luz Derramada Sangre y cruz Mi plenitud Esa es Jesús Mira que bien DJ Y no quiero llorar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual Por cada día que pasa No sé qué decir Me toco a la puerta Y no me quieres abrir Mírame a los ojos Y dime si me amas como antes No me mientas Sé honesta Y deja de fingir Si me amas ¿Por qué nunca me llamas? Ya no eres como antes Ya no me dices nada Quisiera una oportunidad De arreglar Pero en realidad Y ahora es tan diferente, humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente, si te sigo puedo decaer Si ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi duro desigual Oh, 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 oh Y ahora es tan diferente Honestamente ya tú no eres la misma Yo creo que lo mejor para abajo es que dejemos las cosas aquí Yo creo que Dios tiene algo mejor para ti Y ya no quiero llorar Solamente te pido que nunca te olvides de Dios Y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi duro desigual Quieres estar más lejos de ti Pero más cerca de Dios Los legendarios Y el día de los records GT